Y para esa cirugía, pues, se necesita, obviamente, en ese momento tener, pues, a todo un equipo médico, ¿no?, entre los cirujanos, pues, ella desde que tenía dos añitos, desde muy chiquitita, para que checaran, pues, qué onda con ese quiste, si no sé, sé. Tengo que ver el resultado de estos próximos estudios, les digo que son ahorita en este mes, tiene que estar su pediatra, tiene que estar su cardiólogo, tiene que estar todo el mundo, por cualquier cosa que estén ahí, pues, apoyando. Hace unos meses, Ivonne Montero reveló que estaba planeando viajar a Italia, el país natal de Fabio Melanito, el padre de Antonella, para que su hija finalmente pueda conocer a su familia. Sin embargo, la actriz declaró que no tiene fecha para viajar, por lo que la pequeña tendrá que esperar un tiempo más antes de llevar a cabo este esperado encuentro. Adicionalmente, Ivonne Montero reveló que aún no hay una fecha establecida para la operación de su hija. La actriz asistió a la alfombra roja de la obra teatral llamada, Navidad en fuga, donde estuvo acompañada por su hija Antonella. Durante el evento, los medios de comunicación le preguntaron sobre el próximo viaje, y el lugar de origen de su padre antes de que él dejara su Italia natal, para mudarse a Venezuela, donde formó parte del grupo UF durante su adolescencia. No obstante, Montero aclaró que, en este momento, no pueden emprender el viaje debido a que la planificación del mismo y la estadía requieren de un periodo prolongado. Actualmente, sus compromisos laborales son un impedimento adicional, sumado a la próxima operación que Antonella llevará a cabo. Montero también expresó que, cuando llegue el momento de realizar el viaje, preferiría que alguien más lo llevara a cabo, ya que es un país que no conoce. De esta manera, se sentiría más segura al contar con la ayuda de alguien familiarizado con el lugar y que facilite la comunicación durante su estancia. ¿Qué opinan sobre la decisión de Montero de postergar el viaje a Italia y sus razones para ello? Antonella, la hija de Ivonne Montero y el cantante venezolano Fabio Melanito, enfrenta la necesidad de someterse a una operación delicada debido a una cardiopatía genética. En enero de este año, mientras participaba en la casa de los famosos, Montero compartió la inquietante situación de salud de su hija, resaltando que aún aguardaba la realización de la operación. La presentadora de un programa de espectáculos especializado reveló que a su hija le detectaron ciertos detalles, que podrían sugerir la necesidad de una operación a corazón abierto. Hasta ahora, Antonella no ha sido sometida a la intervención, y la actriz explicó los motivos detrás de esta demora, asegurando que la decisión de la operación no está en sus manos. Se deben realizar estudios exhaustivos adicionales, para evaluar a fondo la situación antes de determinar cuándo se llevará a cabo la cirugía. La celebridad también afirmó que le aconsejaron realizarle una apertura en su estent, una arteria que suministra oxígeno al corazón. Sin embargo, destacó que la cirugía no es tan apremiante en comparación con otros pacientes que ya se encuentran en el hospital. Montero mencionó que el quirófano ha estado extraordinariamente ocupado, priorizando a los niños que tienen una urgencia para someterse a la cirugía. Además, subrayó la importancia de que su hija establezca una conexión con Fabio, a pesar de que él nunca asumió el papel de figura paterna en vida. Desde que terminó la edición de la Casa de los Famosos, donde Ivón Montero resultó ser la ganadora, muchas personas han estado a la espera de la operación de su hija. Hubo críticas de algunas personas que señalaron que Montero utilizó la situación de la operación de su hija como estrategia para ganar el reality show. Afirmaron que ella constantemente mencionaba que, si ganaba el premio, operaría a su hija, generando una imagen de tristeza y victimización para asegurarse la victoria. A pesar de que Montero ganó el reality, han pasado varios meses y aún no se ha realizado la operación. La actriz explicó que, lamentablemente, la decisión no está en sus manos, ya que al parecer su hija sí requiere esta cirugía a corazón abierto. ¿Qué opinan sobre la polémica en torno a la participación de Montero en el reality y la situación médica de su hija, que piensan sobre la demora en la operación? Sin embargo, ella expresó en sus propias palabras, No está en mis manos, se deben realizar nuevamente los estudios exhaustivos y generales, y a partir de esos resultados se determinará si es necesario llevar a cabo la operación. Me habían indicado que podría ser necesario abrirle su estent, la arteria que suministra oxígeno al corazón. Durante este evento en la alfombra roja, pudimos observar a Antonella mostrando felicidad y contenta. Yvonne Montero compartió que, a pesar de la condición específica en el corazón, su hija puede participar en actividades deportivas y llevar una vida relativamente normal. No obstante, enfatizó que la operación es necesaria. Asimismo, enfatizó que, a pesar de su corta edad, Antonella ya ha pasado por numerosas cirugías cardíacas. Se señala que a los 10 años, la niña había enfrentado 10 intervenciones en el corazón. Es crucial destacar que estas cirugías son altamente delicadas y no se trata de procedimientos comunes que se realicen en cualquier centro médico convencional. No consiste simplemente en abrir y cerrar, sino que implica un proceso minucioso que requiere la presencia de un equipo especializado y múltiples profesionales supervisando cada detalle. Esto es especialmente relevante dado que se trata de una niña pequeña, no de un adulto con más experiencia en estos asuntos. A pesar de los desafíos, Ivonne Montero ha demostrado una notable fortaleza, manteniendo la cabeza en alto y haciendo todo lo posible para allanar el camino hacia la recuperación de Antonella. ¿Cómo perciben ustedes la fortaleza de Montero ante esta situación y las complejidades de las cirugías cardíacas de Antonella? En el año 2013, cuando Antonella nació, ya presentaba complicaciones cardíacas. Desde entonces, ha estado sometiéndose a operaciones de manera continua. Esta situación ha generado comentarios sobre la tristeza que rodea la relación entre Ivonne Montero y Fabio, que en algún momento se percibía como una relación hermosa. De repente, se enfrentaron a la noticia de que su hija nació con problemas de salud. Además, en medio de estos desafíos de salud, Fabio negó categóricamente la paternidad y no reconoció a Antonella como su hija biológica, argumentando que Ivonne le había sido infiel, creando así una narrativa de amor muy diferente. Lamentablemente, él ya no está entre nosotros para narrar su versión de los eventos, algo que tristemente hemos escuchado en repetidas ocasiones. Fabio perdió la vida en una situación intensa y dolorosa, una vez más. Antonella, desafortunadamente, no ha tenido la oportunidad de conocer a su familia paterna, que reside en Italia, precisamente en Coyetorto. ¿Qué pasó exactamente en esos momentos? ¿Cómo afecta esto a la conexión de Antonella con su familia en Italia? Así que, exactamente en Coyetorto, Antonella está a la espera de conocer a su familia, y de someterse a la cirugía mientras se realizan otros estudios y procedimientos para mantenerla saludable. Es fundamental que su madre gestione adecuadamente el dinero ganado en la casa de los famosos, ya que cada gasto está siendo escrutado minuciosamente. Las personas están observando de cerca cada movimiento y gasto, advirtiéndola para que no derroche ese dinero, ya que podría enfrentar críticas. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de Antonella? ¿Creen que la operarán pronto? ¿Cómo perciben la gestión financiera de Ivonne Montero en este contexto? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!